Alba, tienes que subirte al escenario con nosotros Corre, dale rápido Ten cuidado en la escalera que resbala, ¿ok? Cuidadito Mientras se va subiendo Podemos cantar una canción si quieres, David Dímelo, dímelo ¿Dónde está esa chica para gastar el cumpleaños? Mira lo que le espera, mi madre Yo no he quitado una, no sé ni por qué Estoy a punto de robar una golosina Albita Mírala ahí Oye, es la primera vez que se suba al escenario Y mira que lleva mucho, mucho, pero que mucho tiempo viniéndonos a ver, ¿eh? Hoy es un día especial Ahí viene, ahí viene Vamos a cantárselo, muchachos, dice Aquí tenemos la cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Ese aplauso para Alba Oye, Alba, es un placer tenerte aquí el día de tu cumpleaños No podemos faltar a felicitarte Y espero que lo pases muy bien en este día Todavía te queda un día por delante Que lo pases con la gente que más quiere Y nunca olvides que sonreír es la principal causa Vale Le dijo, le dijo que si se quería casar con él Lo escuché yo Sí, hombre ¿Estamos ready? Alia, muchas gracias, mi amor Ahora sí, me gustaría saber a quién le gusta la bachata esta noche Los bachateros Ahí, ¿ustedes son dominicanos o no? ¿De dónde? ¿Tú eres dominicano? Mira, esos dos amigos son dominicanos Ella ahí Pues vamos a hacer una bachata para la gente romántica Nos vamos a sentar aquí David y yo Donde podamos en plan romanticón Detrás porque hay mucha gente delante, ¿ok? Va dedicada para todas las mujeres lindas esta noche Que todas se sientan lindas Oye, necesitamos una chica que se suba a bailar con Ender Por favor, la está llamando Así que súbete por ahí Para que bailes con Ender esta bachata Claro que sí Yo tengo que cantar, mi amor No puedo bailar contigo Oye, mientras tanto vamos cantando Dice así, vamos a darle Ay, qué lindo, mi amor Me gusta mi bachata, mi hijita Oye, la mujer es soltera Hablándole con la cintura, ritmo de bachata Prepara, dice 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 Eso, baby Ay, qué rico Sí Acordamos alejarnos por un tiempo Y poner en pausa el amor, el sentimiento Para ver quién podría resistirse a los recuerdos Sin olvidarse de todo Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que es lo más tonto que en la vida hayamos hecho No sé tú, pero yo Ya no aguanto más Ya no aguanto más Estoy muriendo por dentro No, es que yo sin ti Ya no tengo nada Soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti Ya no tengo nada Como una moneda en la fuente abandonada Mala suerte Y no tenerte Me hace más Pachatea de mamá Ay, pero qué lindo, mi amor Mmm, qué rico Hoy esta noche Hoy se ve Está bien, está bien Cántala conmigo, dice Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que es lo más tonto que en la vida hayamos hecho No sé tú, pero yo No sé tú, pero yo Ya no aguanto más Ya no aguanto más Estoy muriendo por dentro Es que yo sin ti Ya no tengo nada Soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti Ya no aguanto más Como una moneda en la fuente abandonada Yo sin ti Ya no aguanto más Soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti Ya no aguanto más Como una moneda en la fuente abandonada Mala suerte Y no tenerte Me hace mal Oye, qué lindo, mi amor Ay, Dios mío ¿Y dónde está lo bachacero?